¡Levanta! ¡Levanta! No te pongas triste que me conmiseras tu fatalidad. La gente es perversa y mala si te ven rodando por la gran ciudad. Comprende, yo te doy la mano, es cariño sano, es sinceridad. Te quiero como Dios lo manda, mi amor te depara la felicidad. ¡Levanta! No te pongas triste que me conmiseras tu fatalidad. La gente es perversa y mala si te ven rodando por la gran ciudad. Comprende, yo te doy la mano, es cariño sano, es sinceridad. Te quiero como Dios lo manda, mi amor te depara la felicidad. Te quiero como Dios lo manda, mi amor te depara la felicidad. La felicidad, la felicidad.